Y continuamos con más Portal UNCE y este es el momento de la nota de la semana. En esta mesa de todos los sábados a la tarde para charlar temas que tienen que ver con el quehacer universitario y temas de interés general como es ahora el que nos convoca gracias a la visita de Ricardo Rancinchi. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bien, muchas gracias. Segunda vez aquí en el portal para hablar de este tema muy importante exactamente que es la convocatoria de UNCE y NOVA, la segunda, la número dos, exactamente. Contame un poquito Ricardo, cómo viene el trabajo de esta convocatoria, el segundo año en realidad y bueno, podemos hacer alusión a la primera experiencia también para poder hablar un poco y que la gente se interiorice, se interese y la convocamos por supuesto a participar. Bueno, en principio aclarar que esta nueva edición participan las diferentes unidades académicas, eso es la diferencia principal con la primera edición y quería brevemente comentar quienes han sido los ganadores de la primera edición, que han sido el grupo de Alejandro Grupali de las Facultades Actas, el proyecto de Gustavo Vivas de la Facultad de Agronomía y el proyecto de Enzo Rojas con Inti de la Facultad de Humanidades. Bien, eso es que hay que aclarar porque fueron ganadores todos estudiantes en ese momento. Todos estudiantes avanzados. Exactamente, y ahora se van a sumar los estudiantes que están cursando las carreras y también egresados en esta oportunidad. Exactamente, y otra de las diferencias para esta nueva edición es que se amplían los destinatarios donde participan todos los estudiantes y egresados de la universidad. Bien, para contarle un poquito a la gente, Ricardo, contame acerca de qué tratan los proyectos más o menos generalmente cuando ustedes reciben las ideas, estas que tienen que ver con el impacto social, no solamente la ciencia y la tecnología, sino también una mirada ambientalista acerca de qué va a tratar esta idea o proyecto. Exactamente, bueno, el objetivo de esta nueva iniciativa es fortalecer aquellas ideas y los proyectos vinculados a las temáticas del medio ambiente y las cuestiones vinculadas a las temáticas sociales. Es vincular a la universidad con el medio. Bueno, vamos a invitar a todos los interesados a participar de esta nueva convocatoria de Unsinnova. ¿Cómo pueden hacer a través del correo electrónico y también cómo pueden hacer personalmente para buscarlos a ustedes? Bien, perfecto. Al correo electrónico sería uncincuba.gmail.com.ar o uncincuba.gmail.com.ar Exactamente ahí. Y dirigirse a la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica. ¿Están trabajando en conjunto con todas las facultades? Estamos trabajando en conjunto con todas las unidades académicas, inclusive la Escuela de Innovación Educativa. Exactamente. Que no es un tema menor. Me gustaría preguntarte, para ir cerrando un poco, Ricardo, ¿cuál es el sentido que le dan ustedes a este proyecto? Además de trabajar con los estudiantes que son el motor de la universidad, ¿no? ¿Cuál es la vista que tienen ustedes hacia afuera, hacia el medio? Bueno, cuando se pensó, la primera iniciativa era que la universidad salga al medio y se vincule directamente con las problemáticas referidas a los ciudadanos. Y esas son las problemáticas, el tema del medio ambiente y la cuestión social, principalmente el tema del trabajo, precariedad y diferentes iniciativas que impliquen la innovación. El concepto de innovación para nosotros es fundamental en esta segunda edición. Pensar diferentes estrategias que traten de resolver estas problemáticas. Y voy a mencionar, por favor. Estos son los temas, ¿sí? Vida saludable, educación inclusiva, igualdad entre géneros, ciudades y comunidades sostenibles, consumo y producción sostenible, trabajo decente y crecimiento económico. Todos los temas para tomar en cuenta, para participar, por supuesto, de este proyecto. Bueno, queremos aclarar también las fechas para que la gente pueda participar. Otro dato importante es que esta iniciativa se lanzó desde el 2 de julio hasta el 27 de julio. Hay posibilidades también de que se extienda hasta mediados de agosto. Igualmente, por ahora, sigue abierta la convocatoria de esta iniciativa. Aún se innova para todos aquellos proyectos o ideas que puedan presentarse aquí en la universidad. Así que serán bienvenidos todos esos temas que hemos nombrado. Exactamente. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu visita. Y bueno, te esperamos aquí para conocer a los ganadores la próxima vez que ya sepamos todo el desenlace de todo este proyecto. Muchas gracias a ustedes. Y otra cuestión que quería remarcar es que desde esta nueva gestión universitaria, el concepto de universidad emprendedora es central. Y en ese sentido se remarca esta nueva iniciativa. Perfecto. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Muchísimas gracias, Ricardo. En seguida volvemos con mucho más Porta Anunce después de este corte.